Ajá, te oigo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Lo averiguaste algo? Pregúntale por Fernando. No, pero ¿cuándo lo vas a soltar? Espérese, espérese. Ajá. Ajá. ¿Cuándo lo van a soltar? Ajá, bueno, te escucho. Pero te, te, te... Gata, pero esquí, va. Pero ya va a que me va a decir algo importante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo van a soltar pronto? No, pronto no. ¿Cuándo lo van a soltar? No, 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 no. ¿Cuándo lo van a soltar? No, 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 no. ¿Cuándo lo van a soltar? No, 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 no. ¿Cuándo lo van a soltar? Acá es histérica. Por favor, déjenme hablar. Déjenme hablar. Manita, no te preocupes. Que pronto van a tener a sus homidos de regreso, si Dios y todos los ángeles quieren. Ay, Dios mío, yo también espero. A la humanita. Y la miliao. Bueno, no esténme aquí, compalen. Arriba, 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 ¡corazones! Tranquila, manita, que todo va a salir bien. Yo las vuelvo a llamar. Sí, yo las llamo de nuevo, ¿sí? ¡Mamá, Dios mío! ¡Eso es foco! ¿Y ahora cómo le digo a esas muchachas que esos tres están más espichados que el carrizo que te...? Casi, casi que parecen culpables. Buenos días, mami. Buenos días, mi amor. Caramba, caramba. ¿Se puede saber, chica, qué te tiene con esa cara de felicidad? Ay, Manuela, no lo vas a saber tú. Anda, mami, dime, no me dejes con esta intriga que tú tienes con esa cara de triunfo total. A ver. Paciencia, hija, tienes que aprender a tener paciencia. Es más, en momentos de la vida tú tienes que poner tu mejor cara de póker para que cuando estalle la bomba no haya sido un desastre, una fiesta y que me vayas a descubrir todo el juego. No, 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 no. No, 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 no digo yo, mamá. Dime, anda, no seas así, mami. Ay, mi madre Andrín, bello precioso, ¿cómo está? A mi cielo, mi amor, ¿cómo estás tú? Esta obra tuya, ¿eh? ¿Esto es qué, bandido? Ah, sí. Noble modelo de Caricia en manos de criminales. Ayer en la tarde, la Noble modelo de Caricia fue sometida por uno... Que se metieron en su habitación y le pegaron salvajemente. Que casi perdió el sentido. ¿Qué? ¿Qué? Que esa acusación es esta, Willy. No estoy haciendo ninguna acusación, Federica. Yo te estoy preguntando de One for You. ¿Tú no supiste quién fuiste, no? Quédate cerca del caso. Esto que sí. Buenos días. Buenos días. Hola, Gatica. Hola, Gatica. ¿Cómo estás? Hola, Gatica. ¿Qué pasa? Aquí el funcionario nos estaba explicando lo que llevan con respecto a la investigación del caso. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque yo quiero saber de mi novio y... de sus compadres. Bueno, yo me imagino que ellos ya están libres de toda sospecha, ¿no? Bueno, como le estaba diciendo, señorita. Al parecer tenemos un caso muy sencillo. Todas las evidencias de la recabada han sido contundentes y tenemos dos testigos presenciales que han identificado plenamente a los agresores. ¿Ah? ¿Los agresores? Sí, es evidente que semejante colpiza fue ejecutada por dos personas o más. No se pasa. En fin, lo que estamos tratando es que la niña reaccione para así poder hacer unas preguntas y terminar con esclarecer este caso. Entonces proceda cuando quiera, detective. La joven ya despertó y está en condiciones para declarar. Perfecto. Entonces podríamos estar diciendo que el caso está casi resuelto. Gracias a Dios. Yo vengo de un barrio y que no la agarren el aire. O queda para sopita o queda para cadaver. Y yo a ti te tengo clarita. La rumba es para lo que le dieron a esas evas. Ey, es hora tuya. Ya va, Willy. Espérate un momentico, chico. ¿Qué es eso que tú me estás diciendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú crees que yo soy capaz de hacer una cosa tan horrible como esa? Mira, Manuel, dame el favor de... No sé, déjanos solos. Vale, que esto no es asunto tuyo. Anda, busco oficio, mis, anda. Anda, pues. Ya va. O sea, Willy Pinzón, tú piensas que yo soy una mafiosa cualquiera capaz de contratar a un malviviente cualquiera por ahí. Bueno, para que vaya y le dé una, ¿cómo dices tú? Una rumba de golpe. A una persona, ¿por qué? Porque me miró feo, porque me cayó mal. Para que la cosa tampoco haces tan desgratis, Federica, no es esa. Lo que tú no le perdonas a esa carajita es precisamente eso. Lo carajita y lo buenaza que estamos, está claro. Bueno, yo mordí que tú estás en una vaina rara hace tiempo. Y ahorita mismo que me estás encajando todas las piezas, ¿tú ves? La mano de obra es de la lacra de mi hermano. Pero el cerebelo es tuyo, no me digas que no. Yo no puedo creer que tú me estés acosando de eso, amigo. Y la cosa fue más o menos así, para que agarre y hilo, ¿no? Yo no puedo creer. Ah, no lo puede creer. No lo puede creer. Te voy a contar cómo pasaron las cosas. La gatica rebalosa esa... Se quiso comer a un ratoncito. Un ratoncito que tú crees que es tuyo. O sea, este grande de su paquica. Entonces, tú agarraste y contrataste a la rata de mi hermano para que le diera su escarmiento a esa hea. ¿No es así? Una vez hecho el trabajito, él agarró y se vino para esta casa para cobrar lo suyo. Su resuelve, pues. Y tú agarraste y lo chantajeaste. Con mandarlo de vuelta esa cana. Por intento, homicidio y o violación de morada. ¿Es o no es así? Te retraté el cuadro completico o me faltó alguna válida, tú me dices. Bueno, señorita, lamento tener que interrogarla en estas circunstancias, pero es absolutamente necesario. Muy bien. ¿Podría decirme quién o quiénes le agredieron? Ustedes los conocen. ¿Podría identificarlos? ¿Estás segura, señorita Guerrero? Bueno, pero si ella dice que no sabe, es que no sabe. ¿O usted cree que ella se va a quedar callada sabiendo que la mayugó de esa manera? Bueno, está bien, está bien. Me quedo callada. Yo le dije que no sé nada. Pero bueno, pero hay encapuchados que querían hacer algo horrible. Pero bueno, señora, ¿usted no ve cómo está? Déjenme solo con ella, o la saco con la buena o la saco con la mala. ¡Cobriste! Vámonos. Permiso, por favor. Vamos. Mire, ok. Pero vamos a estar afuera. Avisado. Yo escuché clarito cuando tú le decías al Tercio S que se había cumplido con su encarguito. Y luego se apareció mi hermano aquí, pidiendo lo suyo. No, yo no soy pendejo. No, claro que no eres pendejo, lo que eres un animal. Eres un animal que no entiende que yo lo que quise hacer fue una gracia y me salió una morisqueta. Porque yo lo que quiero es ayudar a ese hermano tuyo que tanto reniega de él, me metido en el vicio. Porque, concha, tú eres mi familia también, ¿no? A mí me importas tú y me importa tu familia. O me voy a quedar solamente ayudando al matico, al... ¿Cómo que se llama el muchachito ese, chico? Que primero y principal, y segundo y secundario. No estamos hablando del chamo, ¿vale? Pues yo sí estoy hablando de eso. Porque yo lo que quiero es ayudar a tu familia, ¿vale? Porque a mí me duele tu mamá, me duele tu lala. ¿Cómo sufre con ese muchacho? Yo lo que quiero es redimirlo. Y lo que hice fue ofrecerle un trabajo honesto. Para que fueran una familia unida otra vez. Eso es lo que yo quería. Porque aunque tú no lo sepas, tú no lo sientas. Aparte de mí, esto es lo más importante en mi vida, Willy. Eso fue lo que yo quise. Caramba, Federica, ¿vale? Mira, yo... Yo no quería, ¿vale? Mira, discúlpame esa. Es más, yo te agradezco full que tú quieres. Así a mi vieja, ¿ves? Y a todos. Y bueno, a ti te debo un mundo, ¿vale? Qué horrible. No, hombre, vale. Soy seinda rata, pana. Pobrecito. Las chicas tan pendejos que son, ¿verdad? Es que uno les canta el tango de la madre dolida. Y se vuelve engofio pisado. Hasta lástima, Adán, ¿verdad? Bueno, otra cosa. Ay, Constitución. Entonces. Ay, es que si yo llego a entrar ahí, yo llego a ver a mi hermanita llorando por su culpa, es que no respondo, gata, no respondo. Porque es que... Qué desconsideración, chica. ¿Cómo se le ocurre interrogar a mi hermanita? Y en esas condiciones, ¿ah? Además, además, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Si mi hermanita dijo que ella no sabía que le había dado esa paliza. Ah, por cierto, ¿qué... ¿qué habrá pasado con los muchachos? Ah, bueno, eso mismo me pregunto yo. Eh, mire, muchachos, yo estoy pensando en ir un momento a la comisaría, bueno, para ver con mis propios ojos cómo... cómo le está yendo a nuestros hombres. Permiso. Mi amor, ¿qué es esto? Mi amor, ¿pero qué? Pero, pero... ¿Por qué tú sigues acusado? Mi amor, pero ¿por qué están así todavía? Si ellos no son culpables. A lo menos tú no eres culpable, ¿verdad? Pero están acusados de algo ellos. Los señores vienen a un careo con la víctima. Es un procedimiento totalmente rutino. No, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué? Si ellos son... Ellos son inocentes porque... Porque tú no has hecho nada, ¿verdad, mi amor? Tú no has hecho nada. Según parece, fueron las últimas personas que visitaron a la agredida en la tarde de ayer. Minutos antes del hecho. ¿Qué? Sí. El careo nos va a permitir corroborar o no esta versión. Permiso. Ah. Los últimos años. ¿Qué te vas a hacer? No, 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 chicas. Esto no puede ser. Esos señores tienen que estar equivocados, ¿verdad? Sí. Sí, 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 claro. Porque si uno se pone a pensar, ellos no tenían ninguna necesidad de ir a visitar a Sabrina, ¿no? Por lo menos Felipe ve todos los días a Sabrina en la casa y ella es mi hermana. Sí. Bueno, y bueno, y Fernando ve a Sabrina todos los días en la empresa porque ella trabaja ahí, ¿verdad? Y además, cuente de que... Fernando tiene que ir al hotel a visitarla, ¿verdad? Bueno, aquí hay una confusión. Eso es todo, una confusión. Y tarde o temprano nosotros lo vamos a aclarar. Así que cálmense porque luego vamos a saber la verdad. Sí, es verdad. Luchi tiene razón. Claro, tranquila. No, es para que nos vamos a mortificar, ¿verdad? Finalmente todo se va a solucionar. Claro, claro. Estoy tranquila. ¿Catitas? Ay, vale, que tenis que... ¡Ya, ya, 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 ya. Está manejando a nivel policial, ¿entiendes? Ah, entonces en el fondo ellos no son sospechosos No, ¿verdad? Claro ¿No? Sí, 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 pero no ¿Pero qué significa eso? ¿Se lo van a liberar o no? O le van a quitar a esa esposa porque son muy humillantes Pero Marita, ustedes saben perfectamente que a todos los policías les encanta usar esas cositas y ponérselas tú En el fondo ellos no hacen otra cosa que liberar esa necesidad de manifestar control, poder, autoridad sobre la gente Pero en lo más profundo de sus psiquis, el poder es un taranto Permiso, por favor Y entonces como eso se exacerba, bonifica la masculinidad, pero la masculinidad que la vida es reprimida ¡Ay! Disculpe Ay, gatica Ay, pero, 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 tú estabas escuchando lo que no tenías que escuchar Pero, 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 ¡qué feo! Bueno, muchachos, como me venía diciendo, el poder es una trampa Es como una voraje, eh, en la que cae la gente cuando no hay más, no hay más Si perdieron suerte Chao, gracias por todo, eh Chao, que te mejore Mi amor, ¡libre! Mi amor, los tres, mi amor, mi amor Y no hay más Si, por supuesto, como tenía que ser, ¿no? Gracias a Dios y a la vida instantísima Pero ven, es que un momento, un momento, un momento, un momento, hermanito, porque la verdad es que yo no entiendo nada de esto ¿Y qué pasó con la, 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 con la investigación? La investigación seguirá su curso Ah, muy bien, sí, sí Encaminada gracias a los datos aportados por todos nosotros Ya, 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 ya Pero, pero, ¿sabes los que datos? Porque, porque supuestamente ustedes no tuvieron que ver con esto, sí Está bien, ¿qué? No entiende Explícale, explícale Nosotros somos abogados, mami, conocemos el procedimiento amponil y todas esas cosas ¿Se verdad, Cecilio? En el modus operandi que llaman, pues, técnicas de seguimiento, escogencia, abordaje de la víctima, en fin. Muy bien, muy bien. Ah, ¿sí? ¿Así? Y eso de que ustedes y que fueron a visitar a Sabrina esa tarde, que satisfazó eso. Yo no sé, compadre, pero yo lo que estoy es mamado. ¿Y yo? No, bueno, pues, con ese trasnoche, ese poco a preguntar, no estoy agotadísimo. No, 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 y yo, yo me echo un baño, como mínimo, duermo como dos días. Sí, porque no me queno, no me acompañes, pero de verdad tengo que ir a dormir. Y aquí estoy que enveno, caigo. Mi flaquita, yo. No, 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 no. Bueno, ya, ya. ¿Ustedes escucharon todo, mi niña? A mí que me revisten. ¡Ay, ay! Mijatica, la dejé en la casa Mujer faras de comida No es de cariño ¡Adiós, barita! Señorita Por favor, disculpen Mire, la paciente va a necesitar algunas cosas Si le pueden traer de su casa unas pantuflas Una ropa de cambio, ropa interior Si puede ser para hoy mismo, mucho mejor Con permiso Bueno, ¿será que voy a notar a buscar sus cosas? Yo, yo, yo voy contigo, matica Yo voy contigo porque Claro, digo, para que no te vayas sola No vaya a ser que los japoneses esos Que el que le pregamos a Sabrina Dime, pues, te vayan a lastimar a ti, vamos Bueno, así, entonces yo me voy con ustedes Porque, bueno, a la hora de una cosa Somos tres para defendernos, ¿sí? Vamos, vamos, vamos Llora, Sabrina Llora Porque esa Es una de las muchas lágrimas Que te faltan por derramar ¿Qué es usted aquí? ¿A qué vino? Yo te lo dije, carajita Yo te lo dije Pero es que tú eres una de esas personas Como que no experimentan por cabeza ajena Yo te dije que la belleza es de un efímero Que era bien Así como te dije Que no te perdieras con lo mío Que ese macho es mío y de nadie más ¿Aprendiste ya? O necesitas repasar la lección Adiós, que todo se aclaró, ¿verdad, gata? Bueno, es que no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, era ilógico que la policía desconfiara de ellos Bueno, lo que pasa es que Es que no los conocían, gatica Porque si los conocieran Sabría que Felipe Cecilio ¿Y Fernando? Ellos son unos santos varones, ¿por qué? Sí, que son incapaces de matar una mosca ¿Cómo estás? Buenas Hola, hola Este ¿Qué hacen ustedes aquí? Vinimos a buscar algunas cositas para Sabrina Ay, sí, la muchacha ¿Y cómo está ella? Bueno, mejor Porque al menos ya salió la peli Ay, a mí me parte el alma A ver cómo la dejaron esos desgraciados Pero no se preocupen Porque ya yo fui a testificar Y yo dije que habían sido los tres Porque yo los vi completitos Mire, monedante, Adelia ¿Tú viste lo que pasó? Ay, niña, como que sí Mire, pregúntenme lo que sea Porque yo lo vi todo Bueno, manita Entonces, eso es dándole Claro, eso es precisamente Lo que nosotros queremos que le diga ¿Qué pasó? Bueno, entonces prepárense Porque esto tiene de todo Acción Drama Suspenso que da miedo Y sexo Mucho sexo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!